Pues seguimos el día de hoy hablando de lo que hemos llamado Esto es Guerra. Esto es Guerra. Y el día de hoy va a ser parte uno de dos partes. El día de hoy comienzo yo. El domingo que viene vamos a honrar a todos los papás, todos los hombres de Dios en este lugar. Y el último domingo vamos a hacer la parte dos. Así que el día de hoy se llama Pelea Bien. Como mencionamos el domingo pasado, estamos en una guerra. Una guerra espiritual y la semana pasada hablamos de cómo necesitamos estar alerta. Y reconocer que estamos en una guerra espiritual. Hay personas que caen en los errores, que es o sobre enfatizar. Necesitizan la guerra o subestiman la guerra. Entonces, ¿nosotros qué hacemos como iglesia de la Palabra de Dios? Nosotros estamos aquí para encontrar balance. Estamos aquí para pegarnos a lo que la Biblia nos dice acerca de esta guerra. Y pelear bien. Así que vamos a continuar el día de hoy. Pero antes quiero que recordemos, tú y yo, que la razón por la cual tú y yo podemos resistir al diablo y él va a huir, la razón por la cual podemos vencer, la razón por la cual Dios nos llama más que vencedores, es por la obra hecha y consumida en la cruz del Calvario. Es por el trabajo de Cristo en la cruz y su resurrección. Es por el trabajo de Cristo en la cruz y su resurrección. Que podemos decir es una buena batalla. ¿Verdad? Porque todos conocemos que hay malas batallas. Y hay buenas batallas. Entonces, podemos decir que esta es buena porque estamos sobre la victoria de la cruz. Por eso somos más que vencedores. O sea, no solo vencedores, más que vencedores. No solo vencedores, somos más que vencedores. Por Cristo. Entonces, vamos a leer esta parte, vamos a leer lo que dice Efesios 6. Y después nos vamos a ir a Colosenses. Dice esto en Efesios 6. 12. Solo el reciclo 12 dice, Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ahora, cualquier persona que desconoce la palabra de Dios cuando escucha esto, cuando escucha gobernadores malignos, autoridades del mundo, como que, ay, como que se pone un poquito de miedo. Pero vámonos a Colosenses. Dos para entender completamente. Versículo 13 dice, Hasta el versículo 15 dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola a la cruz. Él anuló el registro de los cargos contra nosotros y la llevó a la cruz. Y aquí, miren, de esta manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces, son gobiernos desarmados y avergonzados por la victoria de la cruz. Padre, te entregamos esta palabra a ti. Sabemos que tú estás aquí. Y que vamos a salir sabiendo cómo pelear bien esta batalla de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en cómo agarrar terreno. Cómo darle al enemigo por donde le duele. Cómo decir, ¡Gol! Miren, yo, de los deportes, soy pésima jugando. Si quieres que tu equipo gane, no me elijas. No me elijas. No me elijas. Por favor. Pero me encanta ver el fútbol. Me gusta ver el fútbol. Y sé que el juego que me gusta más ver, la parte es cuando el equipo está dando goles. O sea, ¿a quién no le gusta que su equipo dé goles? I mean, who doesn't like their team to have goals? Cuando están ahí, le pasó a la derecha, le pasó a la izquierda, le pasó a la izquierda, ¡Gol! It turns to the left, turn to the right, ¡Gol! Y todos celebran en la casa, y no tengo hasta ni uñas, tengo porque estoy murriéndomelas todas. And everybody celebrates at home, and I don't have nails because I keep biting them because I'm so nervous. Y en los juegos que detesto, en los juegos de detesto, es cuando mi equipo está en la defensiva. No está metiendo ni un gol, pero solo está que no me metan gol, que no me metan gol. Ahora, para pelear bien, no solamente estamos guardándonos, pero queremos meter gol. Queremos que el enemigo retroceda de nuestra comunidad. We want the enemy to back out of our community, to back up from his plans on our home, to back up from our families, to back up from our families, to back up from the finances and the dreams God has for us. Entonces, no solamente tenemos que cuidarnos así, so we not only have to be careful like this, alertas así, pero tenemos que saber cómo pelear para darle. Darle y que podamos ver las victorias de Dios. Entonces, la Biblia nos dice cuáles son las cosas que cómo podemos hacer al enemigo retroceder. Lo primero es que tenemos que pelear a través de la unidad. A través de la unidad. Tenemos que pelear a través de la unidad. Mira lo que dice Corintios, 1 Corintios 1.10. Vamos a ver lo que dice en 1 Corintios 1.10. Dice, Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no hayan divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Aquí Pablo le dice a la iglesia en Corintios, le dice, únanse. Únanse en espíritu, únanse en mente. Ahora recuerda lo que Pablo no le está diciendo a la iglesia. Es que la unidad significa que todos seamos exactitos, exactitos igual. Significa que a todos nosotros, todos nosotros, que todos nosotros nos guste el color verde. Que todos nosotros nos guste el arroz. Que todos nosotros nos guste eso. No, no está hablando Pablo de eso. Tampoco está hablando de que todos tengan el mismo don, los mismos talentos. porque en ese libro también Dios nos habla acerca de la diversidad de dones espirituales que Dios le da a la iglesia. En ese mismo libro Pablo está hablando de la diversidad de los dones que Dios da a la iglesia. Y que somos un cuerpo. Y que somos un cuerpo. Y el cuerpo no solamente es una mano, el cuerpo son pies, son dedos, cabeza. no solo de una mano, es de una cabeza, entonces todos somos diferentes pero podemos estar unidos en un corazón y unidos en una misión. Cuando nos unificamos eso trae confusión al enemigo. Le trae caos. Porque lo que quiere hacer el enemigo es distraernos para que no podamos avanzar con una misma mente. una de las armas más grandes del enemigo es la división. Entonces si el plan del enemigo es que estemos solitos y hagamos la vida solitos, para poder avanzar necesitamos estar unidos. Unidos. Caminar unidos. Estar presentes. decir aquí estamos. Posicionarnos y decir sé que valgo, sé que mi rol es importante. Dile a tu vecino no me imagino la iglesia sin ti. Dile vamos. No me imagino esta iglesia sin ti. decirle no me imagino la iglesia sin ti. Ahora pues si me imagino pero no me gusta sin ti. Tal vez puedo imaginar pero no me gusta sin ti. Eres vital, eres importante. Tu presencia. La unidad es que estemos presentes. Estemos juntos Aún cuando tenemos nuestras diferencias Aún cuando tenemos que tener conversaciones difíciles y pedir perdón y perdonarnos cuando la regamos y apreciarnos los unos a los otros. Por eso Jesús cuando ora en Juan 17 pudo haber orado por muchas cosas. Pero en Juan 17 del 20 al 21 Jesús dice yo oro por ellos y los que se van a añadir, los que van a creer a través de ellos. Y miren lo que dice. Dice no te pido solo por estos discípulos sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Dice te pido que todos sean unos así como tú y yo somos uno es decir como tú estás en mí padre y yo estoy en ti y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. entonces cuando el enemigo quiere avanzar él va a traer confusión. Pero cuando el reino de Dios avanza es cuando todos nosotros nos hacemos presentes. A mí yo cuando estaba en la escuela lo peor que me podía hacer una maestra o un maestro es hacer que hagamos un proyecto en grupo. ¿Cómo detestaba los proyectos en grupo? ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Aquí los estudiantes. Porque siempre hay un flojeritis. El que nunca hace nada por el proyecto. El que no está presente. Significa que también está la persona que hace todo. Entonces la persona flojeritis solamente aparece ahí para recibir el 100. Y tú estás ahí lee esto. Y hice todo ahí por ti. Ahora confesión. Muchas veces yo fui la de flojeritis. Entonces yo me imagino el caso de mi hermana porque ella no era de flojeritis. ¿Cómo te hubiera molestado si yo hubiera estado en tu grupo? Porque cuando una persona no está presente se siente. Entonces iglesia estemos presentes. Estemos presentes. El enemigo quiere que estemos en otro lado. En otro lado no haciendo nada. Incluso tomando la posición de decir esto deberían hacer así. Yo no soy buena jugando deporte pero cada vez que veo partidos como que soy Messi. Como que sé exactamente lo que debería hacer el equipo. Yo digo si estuviera ahí ya le hubiera pasado la pelota si fuera yo capitana ¿cómo se dice? Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar unidos. Dile al vecino estemos presentes. Estemos presentes. Unidos para que el mundo crea para hacer retroceder al enemigo que aunque somos diversos estamos unidos. Aunque somos diferentes tenemos una misma misión y un mismo espíritu. Lo segundo es que peleamos a través de la movilización. ¿Qué dice Juan 9 4? Dice debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que Dios nos encargó el que nos envió pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Entonces ¿qué dice aquí? Tenemos que trabajar lo que Dios nos ha dado a trabajar. Entonces no solamente es unirnos pero es movernos. Como ahorita no solamente es unirnos ahora tenemos que movernos pero ahora tenemos que mover. Yo me acuerdo que hubo una vez donde los jóvenes hicieron un nos llevaron ahí para hacer esos juegos que hacen con paintballing entonces se dan con pintura ¿cuántos han hecho eso? Es horrible duele dicen o sea yo he escuchado que duele porque yo me puse toda la armadura entré dividieron en dos equipos dijeron la persona que la última persona que esté es el equipo que gana cinco cuatro tres cuatro tres uno y todos yo me fui a esconder yo me escondí bien escondida detrás de una roca y yo me agarré así mi pelo es negro entonces todo estaba oscuro yo no hacía nada escuchaba gritos escuchaba y yo señor señor que no me encuentren que no me encuentren no estaba aportando de ninguna manera a mi equipo y pues si alguien me encontró pues estaba en el mismo lugar por toda esa hora y por misericordia no me dieron yo dije me rindo me rindo no me des por favor entonces no solamente el poder está en unirnos pero está en movernos en movernos como iglesia en reconocer los dones que Dios te ha dado y me ha dado se trata de someternos los unos a los otros así como Dios dice en su palabra yo me someto a ti tú te sometes a mí y juntos continuamos la palabra habla de que Dios ha dado diferentes dones y diferentes talentos a su casa entonces tenemos que avanzar nuestro papel entonces iglesia para hacer retroceder los planes del enemigo es avanzar es seguir las órdenes de Dios y avanzar y decir a ver ¿dónde me posiciono? ¿dónde voy? y ahí recibimos la dirección de Dios a la derecha a la izquierda sigue adelante y yo cuento con que tú estés haciendo tu parte y tú cuentas con que yo esté haciendo mi parte y juntos avanzamos avanzamos porque Dios te ha llamado iglesia lo que Dios te ha dado es único y es vital para esta casa el no hacer nada es reprochar todos los dones que Dios te ha dado pero avanza iglesia a veces no avanzamos porque no nos sentimos calificados pero aquí estoy para recordarnos a todos nosotros que ninguno de nosotros calificamos estamos donde estamos por la gracia divina de Dios somos quien somos por la gracia divina de Dios entonces en tu posición avanzando en mi posición avanzando seguros de que Dios nos ha llamado no podemos seguir avanzando hacia adelante en Nehemiah cuando empezaron a construir las paredes o las murallas en Nehemiah cuando empezaron a construir las murallas en Nehemiah 4.7 dice que con una mano construían y con la otra peleaban esta es la iglesia de Dios con una mano estamos construyendo con la otra mano estamos peleando pero las murallas las paredes se están construyendo Dios está haciendo cosas grandes Él se está moviendo entonces peleamos ¿cómo? peleamos avanzando nos movilizamos también peleamos a través de la proclamación sabes que hay muchas personas que todavía no saben y no tienen a Jesús como salvador de sus vidas hay personas que no reconocen o no entienden lo que significa Jesús en la cruz recuerda lo que dice la palabra en Colosense Jesús ya desarmó desarmó al infierno desarmó a los gobernadores estaban tratando de conquistar el corazón del hombre pero muchas personas no saben que Jesús ha desarmado a los gobiernos entonces siguen atados siguen atados a la opresión siguen atados a la esclavitud la palabra de Dios dice en romanos ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿sabes lo peor que una persona puede hacer para avergonzar y para avergonzar al enemigo para herir al infierno es proclamar a Cristo es proclamar a Cristo es que una persona diga sí a Jesús sabes que una de las únicas razones por la cual hay fiesta en el cielo es cuando una persona dice sí a Jesús hay fiesta en el cielo cuando una persona le entrega su vida a Jesús y hay luto en el infierno cuando una persona reconoce a Cristo como Jesús entonces ahora tenemos que informar proclamar todo lo que Jesús ha hecho iglesia por donde miramos hay gente confundida hay gente con muchas heridas personas que no hay esperanza el suicidio está avanzando en nuestra generación joven hay personas que no encuentran paz y están tratando de consumir y hacer cosas para poder sentir libertad y son atrapados más pero tú y yo tenemos el poder de proclamar a Cristo proclamar que Él es la respuesta que Él es la luz Él es el único camino hay personas que se inclinan delante de otros dioses en religión hay personas que dicen que no hay Dios pero ¿qué va a hacer la iglesia con eso? vamos a proclamar la verdad vamos a proclamar a Cristo vamos a proclamar a Cristo vamos a contarle al mundo entero que es el único salvador el único redentor el verdadero suficiente salvador entonces proclamamos ¿cómo avanza el reino de Dios? a través de la proclamación y tenemos donde estemos con razón Mateo 28 19 al 20 Jesús le dice a sus discípulos mientras van hagan discípulos donde vayas va a haber una persona en necesidad de Cristo ¿cuál es el ambiente en el que te encuentras? cuando regresamos a casa cuando nos invitan a fiestas de graduación ¿cuál es el ambiente? ¿cuál es la necesidad? Señor ayúdame a proclamar estamos aquí para proclamar el reino de Dios hay personas que proclaman otras cosas son buenísimos proclamando política proclamando a la derecha a la izquierda proclamando la última dieta el último hobby o el electrónico más chévere pero tú y yo proclamamos lo único que puede saciar el corazón humano lo único hay buenas nuevas en nuestra boca entonces avanza el reino de Dios cuando proclamamos y lo último es peleamos a través de la adoración la adoración sabes que el enemigo está detrás de nuestra adoración y nuestra devoción el enemigo está detrás de nuestra adoración ¿cómo sabemos esto? porque notamos en Mateo 4 del 8 al 10 Mateo 4 del 8 al 10 ahí notamos algo acerca de Satanás yendo a Jesús en el desierto y le da una propuesta darle todos los reinos y le dice por intercambio yo quiero que te arrodilles y me adores el enemigo está tras las rodillas de personas quiere nuestra adoración nuestra devoción pero ¿sabes cómo le damos al enemigo? ¿sabes cómo avanza Cristo cuando nuestra adoración y el avance es sólo a Cristo cuando no nos inclinamos a nada ni a nadie más que Cristo no nos inclinamos al dinero no nos inclinamos a las emociones no nos inclinamos a nuestras fuerzas no nos inclinamos a los temores nos inclinamos sólo a Cristo esa es la victoria iglesia la victoria es cuando nuestra adoración y nuestro cántico está sometida a Dios cuando decimos Señor tú reinas en mi casa Señor tú reinas en mi escuela y empezamos a adorar esa adoración que dice en Juan 4 23 en espíritu y en verdad cuando levantamos las manos y decimos Señor tuya es mi devoción a ti me devoto a ti es mi inspiración eres tú cuando nos inclinamos pública y privadamente a Cristo que sucede que el enemigo tiene que huir cuando adoramos a Dios sabes que adorar es más que solo cantar verdad es más que solo entonar un himno adoración es caminar así caminar inclinados completamente ante Dios y decimos tuya es la gloria tuyo es el honor de ahora hasta siempre entonces iglesia como podemos pelear peleando bien peleando a través de la unidad verdad si tenemos algo en contra de nuestro vecino a ver tienes algo en contra de tu vecino a ver dile perdóname perdóname oye dile perdóname dile ahora en frente de Dios perdóname y ahora dile te perdono eso si dijimos todos te perdono a través de la unidad no dejemos que el enemigo se meta en la unidad peleamos a través de la movilización avanzamos no nos quedamos quietitos avanzamos corremos nos posicionamos somos útiles en las manos de Dios después proclamamos proclamamos a Cristo el otro día nos fuimos con mis hijos a Starbucks agarrar unas cosas que les gustan mis niños y mi hija quería que yo baje la ventana de donde está ella para hablar con la persona que le estaba dando pues yo bajo la ventana dice hola yo estoy preocupada de mis cosas tengo que llegar temprano a su clase y mi niña le dice recuerda Jesús está contigo no tienes que temer y mi niño también sí Jesús está contigo y yo que estaba toda y Jesús está contigo y conmigo Jesús está aquí donde voy pasando por el Starbucks proclamando a Cristo la persona que nos atendió no sabía cómo responder así le dijo oh thank you yo le digo en el nombre de Jesús Señor es una semilla que mi hija ha plantado en el corazón de el evangelista desde ya y adorar a quien levantamos las manos a quien rendimos culto y homenaje al Rey de Reyes al Señor de señores Cristo Jesús Cristo Jesús Gracias por ver el video.